Por lo que la criatura sigue nuestro protagonista. Después de una persecución, el monstruo logra tomar a Alex por el cuello. Desde el niño lo calva y para su buena suerte, se escucha un ruido el cual hace que las criaturas vayan de regreso a la tierra de donde salieron. Preguntamos cómo otros se llevan a amar a con ellos. Luego, Alex se pregunta a los de los anteriores por qué no se defienden a lo que no tengo físicas que es la vida. Cuando se han derrotado de creer que piensan así, con lo que le pregunta a alguien en el detalle de lo que está pasando. Para tratar de ser para su madre, el niño le dice que tiene prohibido hablar de ello, pero le lleva una prueba donde cuenta a un mismo sistema virtual del año 2030, que aún sigue funcionando. El asistente del proyecto explica que no sabía una sola especie, que no se dividieron en dos, los cuales desarrollaron por separado. Una vida normal en la tierra, donde la otra vivienda parte de la misma. Entonces, el asistente le dice que los de abajo son conocidos como los morros, y se enteró de esto porque no hubo hace mucho tiempo, logró destaparte de ellos y vivió con él por mucho tiempo, hasta que murió. Alexandra le pregunta.